Ya llegó Raúl Romero a sorprender con un gran enfrentamiento de su equipo. Vamos a verlo. Escucha, esos dos concursantes, volteé solamente yo. A mí me gustó, voy a hacer lo posible para que avancen. Que pase Richo. Hola. Ahí está Richito. Señores, yo quiero que pase a esta sala el gran Coquito Vandenay. Ahí está Coquito. Que conozcan la canción, ¿no? Este es el momento. Chan, 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 chan. Sí la he escuchado, sí la he escuchado. Gracias, Richo. ¿Y tú? ¿Cómo te haces con la canción? Creo que la he llegado a escuchar, pero no la tengo tan presente. Esta canción en específico, primera vez que la voy a cantar. Así que toca estudiarla muchísimo. Y creo que eso es lo bonito de este desafío, de este reto, de la batalla. De poder sacar lo mejor de uno para poder demostrarlo al coach y a todo el público que nos va a ver. En el ensayo piano me sentí un poco nervioso. O sea, de hecho la canción la he escuchado antes. La tengo en mis canciones en celular, pero nunca la había cantado. Como un poco de los nervios también me jugaron en contra, pero estoy seguro de que ensayándola puedo dar un buen papel. Muy bien. Lo veo súper bien, súper bien. El tono está muy bien para ustedes. Pónganse a cuero, haganlo bonito. La canción no hay cosas muy concretas que ustedes pueden apoyar también con gestos, ¿no? Eso, mucho gesto para esa canción, creo. Claro, donde dice yate, y donde yate con spas, no es que te yate con spas, pero un poco esa vida de... Claro, ¿no? Eso, eso, eso. Ok. Sí, 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 sí. Parquea. Por ahí que nace un dúo, ¿no? Suena muy bien juntos. Richo y Coco. Con mi compañero fue súper lindo, de verdad, para mí esta es la primera experiencia en televisión. Y yo me imaginé de repente hasta un ambiente más tenso, pero yo creo que al final, en vez de estar pensando en competir uno contra el otro, que es parte de, tenemos que apoyarnos el uno al otro para que esta batalla salga realmente bonita. Muy lindo compartir con Coco desde que lo conocí. Ahora que nos tocó competir, ¿no? Entre comillas, porque él y yo tenemos muy claro la idea de salir a dar show. Como dos amigos, como dos colegas, como dos artistas, salir a dar show y entregar lo mejor al público. Y es algo muy al margen del resultado, ¿no? Que ambos deseamos que quien no sea elegido pueda ser robado como para poder seguir en competencia. Redondo, redondo, chicos. Redondo. Está bien, se están mirando. Hay una cosa, Coco, que tienes que tener en cuenta. Por muchos momentos estás inspirado. Eso, a mí me encanta. Estás inspirado, estás cantando contigo. Pero yo creo que vas a alimentar mucho la actuación construida de los dos. Viendo más cámaras, mira más cámaras, mira más entrenadores. Yo voy a elegir a uno de los dos. El otro va a tener que conquistar a los entrenadores. Es la supervivencia. Entonces, jueguen mucho con eso. En cuanto a ustedes, está súper bien. Se les ve amigos, se les ve apoyándose. Está súper cordial. Redondito, chicos. De verdad, bien bonito. Redondo. Richard y Coco han hecho una actuación muy buena. Muy redonda. Sin defectos. Muy competentes los dos. Pero no competitivos. Se han hermanado, son amistosos, cordiales. Va a ser una batalla muy bonita. Esta noche salgo con actitud de batalla a dar lo mejor de mí y hacer el mejor show. Que el que gane se lleva los sueños del otro con él en la maleta y gane mejor. Materializa, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. ¡Ey, baby! Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va. Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá. Que tienes cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá. Pasión en Beverly Hills y un jet de que tienes pa'. Pero me ha llegado un mensaje de texto. Que dice, me haces falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambias de amor por presupuesto. Materializa, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es conmisa, negra o dorada, entonces dudas. Me enamoraste de un buen hombre, ¿por qué? ¡Ay! Y ahora sí, llevo lo que esperabas. ¡Richo! Y el flow del cora, mami. Coco and the night. ¡Oye lo, Raúl! Y se prendió la fiesta. ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Dime lo, Coco! Pero me ha llegado un mensaje de texto. Que dice, me hace falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No olvides que cambias de amor por presupuesto. Para inmaterialista, interesada. La tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es conmisa, negra o dorada, entonces dudas. De enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete. Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión. Lo mío es ven pa' querernos, hagamos más fuerte nuestra relación. Lo tuyo es lo sin querer, se compra estupideces, viaja al exterior. Lo mío es cuando te beses, sumamos la besa en que nos toma amor. Materialista, interesada. Lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es conmisa, negra o dorada, entonces dudas. Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Ay, como, dime los richos. Yo tengo fe que ella va a cambiar. Yo no creo, hermano. Ay, mi madre. Desjuntar a los que saben. ¿Qué? ¿Qué? Es el richo y el como. Una bulla pelu. Ey. Materialista, interesada. Lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es conmisa, me la o dorada, yo tengo esa arte. Aquí no hay plata, se acabó. ¡Bravísimo! ¡Qué bonito abrazo! Ay, 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 esto ha sido una fiesta. Yo estaba ahí bailando. ¡Qué lindo, qué lindo! Ven para acá, por favor. No, no, tranqui, tranqui. En el costadito, báilame, por favor. Ay, te bailo. ¡Qué bonito, qué lindo, qué lindo! Yo he bailado, pero así como si estuviera en mi fiesta de año nuevo. Claro que sí. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que en esta batalla hemos visto toda la impronta del entrenador. Porque bailaban, cantaban, pero por momentos también animaban. Que es tan importante. Y claro, eso se nota, pues, de la mano de Raúl. Vamos a escuchar qué nos tienen que decir nuestros entrenadores. Mari Carmen, por favor, ¿qué te ha parecido? ¡Guau! ¡Qué bonita batalla! Compañerismo, swing, sabor. ¿Saben qué? Porque los dos, o sea, no sé si es, bueno, estrategia de Raúl. Los dos tienen mucho ángel, mucho carisma al momento de cantar, su sonrisa llena, este escenario. Más allá de su calidad interpretativa, siento como si ya ustedes hubieran trabajado juntos. Tranquilamente podrían ser un dúo y además súper comercial ese, ese guapeíto que hicieron Richo y Coco. Me encantó, me encantó. Muy bien, yo los veo grabando discos, los veo juntos. Me ha gustado mucho cómo se ha logrado esta batalla. Te felicito, Raúl. Tienes a dos poderosos contrincantes, participantes. Les deseo todo lo mejor. Están de verdad para seguir creciendo en esta carrera tan bonita de la música. Es muy importante la química que tienen, porque de hecho están competiendo entre ellos dos, porque nada más puede pasar uno. Pero igual la química se ha sentido, los dos... Yo he visto que se han divertido un montón, has estado bailando, sonriendo. Yo creo que... Tienen cariño. No, no, no. Justamente en este momento es momento de que tu padrino, mi amigo, nos diga quién se queda, Raúl. Difícil decisión porque los dos han hecho efectivamente una gran dupla. A ver. Ahora le toca a su perro. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo me limité a decirles a ellos lo importante que era que hubiera complicidad entre ellos, empatía. De hecho, desde que entraron en el ensayo ya ellos mostraban eso. Durante el ensayo tuvieron dos o tres cositas, a mí me encantaron, no recuerdo, se las comenté y tal y cual. Pero ellos se han quedado con esa idea y no sé si ya lo tenían de antes del ensayo, pero han hecho un par de cosas que no estaban en el ensayo y han enriquecido esa idea de estar juntos, etcétera, etcétera. Ha sido bonito verlos, ha sido sentirse bien verlos, ¿no? Ha sido olvidarse por un momento de la palabra batalla y disfrutar. Simplemente que creo que además es lo que han hecho ustedes. Con respecto a mi amigo... Bien, sí, claro que sí, lo lograron. Sí. Lo logramos, lo logramos, dice. Ah, dijo lo logramos. Sí, sí, sí. Son lindos, son lindos, lindos, lindos para un equipo realmente. Si ellos finalmente se dieran cuenta de que lo mejor que podrían hacer es formar un grupo y volverse una unidad, eso no constituiría un causal suficiente como para que los dos pasen, pero ya siendo grupo, siendo un número, las hermanas gallegos son una unidad. Pero creo, Raúl, según la Biblia de la Voz Perú, que eso hubiera tenido que ser... En la audición. Así es. Así que yo entiendo tu complicación, ¿no? Al dejar ir a uno de tus pupilos, pero creo que esta vez vas a tener que elegir entre uno de los dos. Ojo, que son vecinos, ellos vinieron al mismo taxi a la audición, ¿ah? No, no, Raúl. No cuenta. Cuando se han compartido la misma taxa de aplicación, nada. Lo bueno de esto es que ahora ya saben lo que pueden hacer juntos. Sí, sin duda. Son competidores. Mucha potencia. Ustedes tienen un gran video, ¿no? Exacto. Y cuando no sepan qué hacer uno con respecto al otro o uno cada uno por su lado, recurran a esto porque ha sido muy bonito verlos. Dicho esto, a ver... ¿Quién pasa la batalla, Raulita? Ya, uno es encantador, uno es dulce, diría yo. Pero yo no estoy competiendo. Más que Mauricio, incluso, diría yo. Wow. Sí, que ya es mucho decir. Que ya es mucho decir. Casi, casi empalagoso, entonces, sí. Claro. El otro es un poco más fuerte, el otro es un poco más empujador. El recorrido en el campeonato, en el concurso, quiero decir, me manda ambas cosas. Repertorio hay para los dos. Entonces es muy complicado para mí. Pero ya, basta. Yo tengo que darme con uno de ellos. Yo quiero que sepa el que, yo no voy a elegir, que valoro lo que hace, lo que ha hecho y lo valoro como artista. Y le auguro muchos éxitos y muchas alegrías. Los dos componen, eso es un gran plus para cuando salen de aquí, es un gran plus para cuando ya no quiere cantar más, en fin. Pero yo tengo que escoger y me voy a quedar con... Se queda en competencia, pasan los knockouts. Permanece. Tú lo has dicho. Subsiste. Claro que sí. Prevalece. Eso. El inigualable. No tengo idea. Vamos, Raúl. Vamos, vamos, vamos. Se queda Richo. ¡Richo! Bienvenido a los knockouts de La Voz Perú, hermano. Bienvenido. Todo lo mejor. ¡Viva! Estoy muy feliz, estoy con una gran motivación que está mi familia, mis padres en el público, mis hermanos aquí. El amor de mi vida, mi gran motivación, mi hijita. Por ella, estoy aquí para cumplir mis sueños. Voy a dar lo mejor de mí, espero no decepcionarlo, a mi entrenador Raúl. Y vamos con todo. Richo sigue en competencia. ¡Vamos, Richo! ¡Vamos! ¡Richo! 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 Y viene Raúl, ¿por qué? Porque como ustedes saben, en este momento Raúl va a agarrar a su pupilo, a su hijo, a su caballo. Y lo va a llevar donde los entrenadores seguramente a pedirles que alguno de ellos ejerja, o ejerza mejor dicho, la posibilidad del robo. ¿Qué dice el público? ¿El robo o no? ¡Robo! 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 A mí me encantaría, a mí me encantaría, porque no sabes cómo me he divertido. Además, la sonrisa que tiene en el escenario es divina. Vamos a ver cuáles son los argumentos de Raúl para que roben a su pupilo. Por favor, Raúl, ¿qué quiero escuchar? Ahora, Mauricio, contra lo que él cree en este momento, él no tiene una voz como la tuya. ¿Ya? Mauricio es más consciente que yo aún del crecimiento del género urbano. Mauricio sabe perfectamente que en su planificación hay un espacio. Ahí lo dejo. ¿Cómo vende, Raúl? Claro. Evita. Tú te has llevado mucha carne en... No, no, no. ¿Para la ferrilla? ¿Para la ferrilla, Raúl? Se pasó. Raúl, por favor, es el momento, creo. Pero te falta un piqueíto especial. El género urbano está arrastrando hacia abajo generaciones descendentes, generaciones ascendentes. Chicos de 50, chicos de 60, como yo, cada vez van cayendo subyugados, atraídos por este género. Y creo que a tu catálogo de grandes artistas no le falta nada. Raulito, ya quedan 5 segundos nomás, rápido, rápido, porque si no... No te quiero presionar, pero ahorita ya... Coquito, Mari Carmen es buena. Y mira, y te digo más, no lo va a hacer por buena. Lo va a hacer por lo que tú has hecho ahora. Ajá. Ahí está. Él es un estupendo complementador de las carteras, de los equipos de estos tres amigos. ¡Bravo, bravo! Lo va a hacer porque le conviene, entonces. Es momento de saber si es que hay o no hay robo. 5 segundos, empiezo a contar. 5, 4, 3, 2... No hay robo, se acaba el tiempo. Y lamentablemente con el dolor del corazón de Raul, su entrenador, Coco Bantenay, abandona la competencia. Abandona esta competencia, pero como ha dicho Raul, es escritor, compositor. Para mí ha sido una bonita experiencia. Ha sido la primera vez que he participado en uno de estos concursos. Y como se los había comentado antes a los chicos, me sorprendió el nivel de hermandad que logras tener con los participantes. O sea, de verdad, para nosotros ha sido todo una... Crear una pequeña familia en este trayecto que ha sido hasta llegar hasta este punto. Así que estoy feliz igual.